El Grupo Socialista va a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha el expediente completo del Hospital de Toledo. Queremos saber desde el inicio hasta el final cómo ha sido todo el procedimiento. Desde el momento en que se rescinde con los anteriores adjudicatarios la liquidación que se produce, todo el procedimiento de adjudicación hasta que se llega efectivamente a la adjudicación a una unión temporal de empresas. Y también vamos a pedir y vamos a exigir al Gobierno que nos diga qué ha pasado con la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que no aparece por ningún lado. Como también vamos a pedir todos los conciertos y convenios singulares con clínicas privadas desde el año 2013. Desde que el señor Echaniz anunció que empezaba el llamado y famoso plan de choque que no está arreglando nada. Está haciendo que muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha se desplacen a clínicas de Murcia, de Alicante, de Valencia o de Madrid y en la práctica no estén dando solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos. Queremos saber el número de pacientes que se han desplazado a cada una de las clínicas y hospitales donde les están atendiendo. Bueno, ¿en qué procesos se han derivado a esos pacientes? Si son quirúrgicos, son pruebas diagnósticas o son para el tratamiento de especialistas. Lo tendrá que explicar la senadora, lo tendrá que explicar muy bien. Por esto saben ustedes que está condenado el alcalde de Yuncos. Por esto. Por esto mismo. Entonces, yo solamente le digo que esta es una senadora, alcaldesa, de un pueblo de Toledo y que desde luego el Partido Popular, su dirección tiene que pedir las explicaciones a esta señora. Pero ya, ya, inmediatamente. E inmediatamente esta señora tenía que decir, yo dimito como alcaldesa y como senadora. Ahora, acuérdense que en su día se advirtió de que eso estaba pasando, que estaban llamando de la clínica a Recoletas con la agenda pública. Se investiga, se certifica de que efectivamente eso está o ha sucedido y aquí no se hace nada, no se sanciona nada. Porque yo voy a pedir la dimisión del gerente del hospital de Cuenca porque no puede hacerse uso privado de agendas de carácter público para que desde el hospital privado llamen a los pacientes. ¡Eh!